¿Qué es lo que nos ha dado en Europa? Las selecciones, entonces dijimos lo mejor de sacar un campeón es haciendo un centro de alto rendimiento y esto ha llevado consigo que tenemos deportistas concentrados, deportistas que están entrenando seguido en ese centro y para lograr, como sé que fue un deportista sabe que la única forma de ser campeón es estar concentrado, es la única, estar en lo que está y sobre todo también mediante la dirigencia lograr que ellos puedan ir a todos los eventos. Estamos esperando mucho, esperamos que nos vaya muy bien, tenemos un equipo infantil perfecto, muy bueno para competir a cualquiera del mundo. Tenemos en el G2 todo el equipo nacional que estará compitiendo con todo por sus 20 punticos y estamos de verdad, vuelvo y digo muy feliz de que estés acá y que todos los países del mundo nos estén visitando y sobre todo que podamos mostrar la cara linda de Colombia. Y muchísimas gracias a ustedes, los queremos mucho y un abrazo allá para Mastecondo, para Claudio, que ya ve que lo estimo mucho. Gracias. Muchas gracias.